¿Qué es el proyecto de Diputados? Las personas que han nacido con alguna discapacidad y que son sujetos de derechos y que realmente en muchos casos no pueden hacerlo valer por sus propios medios y leyes como esta lo que hacen es concientizar y lograr una mayor integración que la vemos y que ha avanzado mucho pero el celebrar un día es concientizar a una comunidad los derechos que tiene una persona con discapacidad, en este caso los chicos con Down o las personas con síndrome de Down y que puedan tener a partir de nosotros como autoridades la concientización y una integración de toda la sociedad. Se ha logrado en las escuelas, instituciones, en los trabajos, en las mismas calles con accesos, con posibilidades para las personas con discapacidad y las personas con Down se merecen porque la verdad que son personas que brindan cariño y que son realmente sujetos de derechos y todo lo que hablamos de darle derecho a los que menos tienen o a los que menos posibilidades tienen, creo que a través de leyes que sigan fomentando y concientizando estamos haciendo algo por eso. Gracias.